hola muy buenas a todos aquí bmf en un nuevo vídeo de roots of pacha y tenemos un nuevo bebé gallus de gallus y 4 es decir una gallina tenemos que echarles otro más negro si es que nos sale uno que no sea negro de verdad tenemos que echarle echarle un ojo a los animales para para ver si habíamos acabado de una flor y a ver a quién reproducimos yo creo que los caballos a lo mejor se podrían reproducir y ya que estamos vamos a darles un pequeño concierto y como tenemos el inventario bueno no está muy libre pero vamos a intentar colocar un poco dentro de nuestras capacidades claro vale no salen así que la hierba podrá reproducirse un poco y no nos quedaremos tan rápidos y ya vale a ver qué tenemos aquí unas cuantas gallinas tenemos que traer a un avestruz más bien por aquí tenemos bastantes cosas quizá todo esto ya no tengo para quitar más no hay problema vamos a llevarlo ya digo y vamos a hacer un poco de ordenación por cierto es el cumpleaños de alguien sí de ceda bien vamos a ver si podemos regalarle algo por cierto por cierto más obtención de madera cámbiame esto y ponme lo demás ocho en regalos que puede estar bastante bien y dejamos por aquí estos cuernos quedan ahí perfectamente por aquí todo esto genial esto es para vender y bueno vamos a ver qué podemos hacer creo que aquí no tenemos nada más que meter vámonos vamos a ir poniendo la leche a hacer que eso sí que es importante por aquí así podemos dejar por aquí los quesos y las setas la piña es para vender pero ya que tengo miel vamos a ponerla y además tengo justo 5 genial lo bueno es que como no se van a salir los animales pues bueno tenemos cierto margen de por aquí ganas para que puedan mover la hidromiel el hidromiel en el hidromiel y otro más por aquí esto Bien, la parte de abajo tiene vinagre toda Genial Vamos a poner aquí Aquí y aquí Y el otro que Ah mira, otros dos que son de buena calidad Así que genial Vale, tengo por aquí huevos Tengo huevos Coge 10 Y manos a la obra Otro, otro, otro Otro, otro Otro, otro Y otro Genial Vale, pues esto ya está produciendo A ver, vamos a ver por aquí Que tenemos Aquí tenemos Por lo pronto tenemos esta gallina Que es Gallus chocolateado Y por aquí tenemos A cuatro turquesa Vale, vamos a ver Bueno, antes de nada Vamos a darle caña por aquí Vamos a dar cariño a todos estos Y oye Si ya podemos mover alguno De momento no Tú Tú sí Ocho sí Bien Tú te vas A la parte de abajo Ahí, efectivamente Genial Vale, tú entiendo que no Vale, era algo que era evidente Bien Y nuestra montura Evidentemente pues sí Vamos a Lo que sí que vamos a hacer Es coger un poco Todo esto de aquí también Mira, de hecho Todos estos huevos Los vamos a ir llevando Poco a poco O poco a poco no Los voy a llevar del tirón Para aquí Y ya los dejo aquí Preparados para Producción de cualquier tipo A ver Si dejamos esto así Genial Tenemos aquí Un mogollón de huevos Vale Eso queda entonces Listo A ver si puedo dejar En mi casa Las plumas Que tampoco sé muy bien Ni siquiera Dónde está Aquí Vale No tenemos plumas De gran calidad Eso sí que es verdad Vale Deja por aquí la piel Pues para vender Vamos a venderlo ya Y así ya Ya queda Eso finalizado Mira Podemos comerciar Así que A ver ¿Qué tienes por aquí? Escaramujo Estómago Resfriado Elenio Vale De momento no es Si necesitase algo Pues Se lo puedo comprar En cualquier momento Así que A ver Que cambie el clima Es agradable Bueno sí Hasta cierto punto Sí Peridonto Calabaza Plata Semillas de brócoli Mayonesa avestruz Alma silvestre Y lavanda La lavanda Sí que la quiero Vale ¿Qué le doy a cambio? Pues ahora mismo No tengo mucho que darle Pero bueno Puedo darle Un par de tomates Uy Espérate No sé por qué Valora tanto Los tomates Mira De hecho Vamos a darle Esto así Y listo Bien Hemos salido Ganando claramente Vale Esto ponlo aquí Esto también aquí Pongo por aquí La leche Que mira De hecho La leche la voy a poner ya A ir fabricando Eso Claro que sí Bien Vamos a continuar Con el tema De los animales A ver Aquí hay alguien Por aquí en principio Lo único que tengo Son Cabras Vale Ahora lo que tenemos Que ir haciendo Dentro de lo posible Es ir cambiando Estas cabras Por ejemplo Por ejemplo esta Por una De mejor generación Es decir Sí que me gustaría Tener un par Pues eso Diferentes Pero Cuatro Vamos a poner Yo creo Una cabra Bueno Vamos a intentarlo Con los caballos Y si no podemos Con los caballos Pues Ponemos una cabra A ver Padre Cuatro Rayo Veloc Seis Dos Solo tenemos Un caballo Macho ¿Qué cosas? Vale Tenemos aquí A cinco Vale Esto sería Seis Vale Pues en principio Pienso que sí Así que venga Dale caña A reproducirse Los caballos Bien ¿Qué tenemos aquí? Aquí tenemos Los caballos Vale Aquí que tenemos Esto Vale Tenemos alguna gallina Mira por ejemplo Esta gallina Que es dos Podemos deshacernos De ella A ver Es hembra Pero bueno Entiendo que Vamos a liberar A dos Vale Vamos a mirar Lo dicho A las gallinas Vale Tres Tres Tenemos dos Que son tres Sí Curioso Cuanto menos Vale ¿Tú qué eres? Tres también Tenemos un montón De gallinas De tercera generación Vale A ver Calidad y producción Dos O sea Uno cada Uno y dos Este dos Y este Uno y dos Vale Vas a liberarte Y a ver Si encuentro Donde están Las otras gallinas Aquí estamos perdiendo Producción Y todo se ha dicho Pero bueno A ver Coge por aquí Toda esta caca Que no me hace falta Los huevos Déjalos Voy a dejar Por aquí Algunas cosas Que falta A ver Toda esta caca Se puede quedar Por ahí A ver Quita esto De aquí Quita las plumas Bueno Espérate Perfecto Así Ya está todo Ordenado Más o menos Esto así Por aquí Estas frutas Vale Me sirve Coge el abono De calidad Ponlo por aquí Y vamos a ver Hoy era el cumpleaños De Esteda Creo que es el momento Efectivamente Esteda Vamos a ver Donde se encuentra Lo primero de todo A ver Tiene que ser la última No Así Vale Está aquí Y ahora vamos a mirar Si sabemos Que le gusta Esmogranit Veda Sepirrapor Ajo Colirábano Y plata Vale Pues yo creo que le voy a dar Un chisme de plata Bien Me voy a mando al cerdo Para que vaya saliendo Que vaya viniendo Mejor dicho A ver Aquí Vale Dame uno Uy Se me ha quedado La carta encima No es lo mejor Para decirlo Pero bueno A ver Vale Bala Sabemos que le gusta Una Fruta Y mayonesa Y queso de cabra Creo que mayonesa Tengo algo por aquí Mira Justamente Y la otra Le gustaba El Que había dicho Que le gustaba A la Manzana Cierto Bueno Pues llevamos estos tres regalos No sé si estarán Los tres allí Pero bueno Vamos allá Y supongo que ya que estoy Pues ya subo a la cueva Y demás No hemos mirado los cultivos Tengo que mirarlos Pero Ya hago el recorrido entero Ya que estoy aquí Por si pudiera encontrar Yo que sé Algún tipo de Cosa Vale A ver La cumpleañera es esta Vamos allá Sabías lo que quería Para mi cumpleaños Me impresionas Algunos de mi clan Piensan que debería Formar una unión De alianza Pero me gusta mucho Estar sola Vale Vamos a bailar Ya que es su cumpleaños Evidentemente Vaya paso de baile Claro que sí Y ahora A comerciar No sé si tienes algo Que me interese Es Rombro Una rebanada de pan De centeno Untada con mantequilla Y cubierta de verduras Lentejas silvestres Tinaja llameante Tinaja férrea Nada interesante Por ahora Vale A este señor Le gusta la mantequilla Es un regalo estupendo Hasta puede ser El mejor de todos No sé por qué Quiere Bala Inventar unas nuevas herramientas Cuando ya tenemos Todas las que necesitamos Bueno Visto así Podría ser Vale No sé si habrá Alguien más O no La verdad Iré igualmente Por aquí Por donde tienen el campamento Por si No sé Por si estuviera La otra miembro Del clan Vale Coge esto y esto A ver Vale aquí parece que no hay nadie Así que sin problema Voy a coger las setas Mira vamos a coger Las semillas de calabaza Que bueno Sin necesitarlas mucho Pues ya que están Y nos las dan Gratis Pues oye Aquí lo que he visto Es que hay dos piñas Y es una subida rápida De nivel de De esto Por aquí hay alguien No Ya que estoy también Voy a recoger este leño Que no me hace falta Pero bueno Ya que estamos recogiendo Un poco todo Pues Aprovechemos Vale Aquí no veo nada Vale Aquí está esta señora Que no sé que le gusta La verdad Le gusta el pescado Y concha rosa Creo que no tengo Nada Ni siquiera similar Te voy a dar La manzana Y oye Si te gusta Genial Si no pues Anda un regalo Brut Es un buen estratega Y tiene el punto Justo de rebeldía Como para que Trabajemos bien juntos Pues Genial Me alegro un montón Otra piña más Otra piña más Si es que si con esto No subo de nivel No sé cómo voy a subir Uy espera Coge este leño Que ya que lo llevamos Sería absurdo Dejarlo Más piñas Y uy Y aquí una seta Vale Bien Ahora vamos a Teletransportarnos A la selva Bien Y de aquí Yo creo que vamos a ir A la aldea Directamente Vale Aquí Genial Vale ¿Cuánto le falta esto? Cuatro días Bien Vale Pues de aquí vamos Como digo A la aldea Ya luego Nos teletransportaremos A la cueva Por la noche Pero es que No tengo mucho espacio Y lo que sí que tengo Es hueco Y además Tengo que mirar Esto Así que Qué pena Ah mira Sí sí que hay Claro Estaba diciendo Qué pena que no haya Para llamar a la montura Claro que hay Vale A ver si puedo coger esto Vale ¿Cuánto le faltará A estas piñas Para estar? No puede faltarles Mucho Vale Vale listo A ver Cuatro días Pues oye Ni tan mal A ver Ven por aquí Como hablamos de inventario Vale No Vale Deberíamos de coger eso Pero como no tengo hueco Vamos directamente a otros Vamos directamente a otros Quehaceres Vente para acá Mira que bien No hay nada Pues dejamos por aquí Todas estas hierbas Que en realidad Me hacen falta Porque gastamos Todas las que teníamos Así que hay que reponer Evidentemente A ver Deja por aquí Todo esto Bien Por aquí Que tenemos Uy Metí las fresas Aquí Qué desperdicio Más grande Se me fue Completamente Pues nada Traerlas para acá Supongo que ahora Habrá que hacer vino Con ellas No queda No queda otra Deja ven para abajo A ver Pon esto aquí Lo que pasa es que Esto es que realmente Nos vale más para vinagre La verdad A ver Colmarina Remolacha Mira Coge esto Esto que es Piña Vale Aquí tenemos colmarina Y más colmarina Vale Coge esto por si acaso Para completar Bien Vamos a acabar Primero Estos cuatro Que son de piña Vamos a ponernos aquí Y a lo mejor Incluso nos acordamos Vete a saber Vale Luego todo esto Diferente Y por aquí 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 Y aquí Y por aquí Pues mira Esto así En algún momento Ya digo Ampliaré Todo esto Pero de momento No va a ser el caso Vale De momento Voy a ir poniendo Este que suele un poco Mejor La calidad Y más adelante Si se puede Iremos poniendo Los demás Si los demás Realmente Cuando tengamos Todo esto Lo haremos En un plis Pero bueno Hay que llegar A este punto Ese punto De momento Está un poco lejos Lo bueno es que Hemos quitado Bastante Bastantes cosas Y eso Está genial Vale Las frases Me las voy a subir Para arriba Para hacer vinagre Porque no tiene No tiene ningún sentido Que lo produzcamos Que produzcamos aquí A ver Vale Pon esto para acá Y esto pues Para vinagre Ya veremos después Si las fresas Se pueden fermentar O hacer algo Con ellas Vale Vino de piña Vino de piña Todo este vino De piña Esto es vino de piña También Se viene para aquí Porque Va a ser lo que Procesemos Próximamente Vale La remolacha Pero aquí la piña Genial Vale Tenemos también Todo esto Por aquí Mira Tenemos cocos Uy Vamos a ir recolectando Primero los árboles Y luego lo demás No sé si me dará tiempo A ir a la A la cueva Yo espero que sí Pero bueno A ver Por aquí hay algo más Nada más Vale Pues vamos a Recolectar rápidamente Al menos esta parte Ya digo Bien Vale A ver Que tenemos por aquí Para plantar Girasoles Mijo Piña Uy Vaya hambre Bueno pues planta Estos tres Ya que hemos plantado Eso Vale Tenemos garbanzos Que garbanzos Creo que no he plantado Ninguno Y crecen también En la siguiente estación Vale Para la siguiente Remesa ¿Cuánto tarda? A ver Vente para acá Seis días Vale Que es lo mismo Que esto Seis días Vale Vamos a plantar Entonces esto El resto De col marina Otra vez Y a ver Si tengo suficiente Porque encima Estas horas El abuelo Ya ni está No No tengo suficiente Vale Pues a ver Que otra cosa Lleva seis días Crecer Siete Vale Seis Y siguen dando Ocho Ocho Cinco Cuatro Seis Vale Si esto Podemos plantarlo Cinco Menudo fastidio La verdad Vale Plantemos el mijo Ahí está Es que ni siquiera Me da para eso A ver Vamos a ver Si el abuelo Está despierto Con la cagada No es pequeña A ver Si está despierto Todavía Ya son casi Las diez Seguro que está Durmiendo A ver No El abuelo No está durmiendo ¿Y dónde narices Está viniendo Para acá Vale Hemos tenido suerte Abuelo Los días de lluvia Significan menos trabajo En el campo Y más tiempo Para divertirse Si, si Pero Ven acá Me tienes que vender cosas A ver Semillas de colmarina Todas Y a ver Dónde tienes mi hijo Dame también mi hijo Y mira Semillas de piña Dame también Vale De momento Con eso Me conformo Vale Voy a plantar Entonces En esta zona De para acá Esto no está Para recoger Vale Sin problema Vamos a seguir Plantando el mijo Y en esta Otra zona Las coles Bien Bueno Más o menos A ver Cómo estamos En el inventario Mal Esto hay que Hay que vaciar Antes de ir a ninguna parte Vamos a poner Todo esto A Prensar Que mañana Va a haber Mucho trabajo Aquí Por lo que veo Vamos para arriba Por cierto No mire No mire Si las Coge esto Dado que vamos a tener que dejar cosas por ahí Pues Ya aprovechamos No mire si aquí las cabras Tenían leche Claro No mire porque Como tenemos todo esto Así De aquella manera Vale Eso como va para arriba Esto también va para arriba Y mira Coge los huevos Y listo A ver Tenemos que terminar De ordenar esto también Vamos a hacer una cosa Vamos a poner aquí ya Algo de De vino a hacer No me va a dar tiempo A ir a la mina Ya voy adelantándolo Antes de De que no llegue Yo quería ir Pero no va a dar Mira los huevos estos Dejarlos por aquí Son casi todos los huevos de avestruz Que tengo Así que Con precaución Amigo conductor Vamos a ir Produciendo Algo más Y esto también Tenemos cacas encima ¿Verdad? Sí Mira Dos Ah claro Una ya la teníamos Y tres Genial Dejamos esto por aquí Y vamos a dejar Las setas en el baúl Me daría tiempo A llegar a Igual Sí A ver Será la una No merece la pena No merece la pena No lo voy ni a intentar Vente para aquí Vende las piñas Que eso Nos va a ir bien Y Vente para casa Y vamos a Y vamos a Ordenar un poco esto Bien Por aquí podemos Dejar Esto aquí Aquí podemos Dejar esto Y esto Por aquí tenemos Bastante comida Genial Y por lo demás Yo creo que Vale Nada Voy a hacer una cosa Bueno si me deja salir El gato Claro Que no lo tengo claro Porque Ahora Bien Si me da tiempo Cojo La leche Y la pongo A producir queso Que ya digo No sé si me dará tiempo Pero oye Al menos intentarlo Y de paso Si podemos llevarnos Todo esto para casa Si no Bueno Lo sacamos Y lo llevamos mañana No hay problema Pero no tiene mucho sentido Que esté aquí Eso Seguro Ah mira Coge todo esto Ya que estamos Si si Mira Voy produciendo vinagre Aunque el queso No me dé tiempo El vinagre Si me lo dará Oh Faltó uno Que rabia Nos faltó ahí El último Pero bueno No hay problema Lo pondré ahora A producir Y mientras Se produce Todo lo demás Le vamos dando Uy hoy No hemos ganado Prácticamente nada Bueno Claro No hemos vendido Casi nada Tampoco Solo piñas Y huevos De gallos Además Porque bueno Los de Avestruza Valen un poco más Pero estos Ni siquiera Lo que pasa Que claro Los huevos de gallos Se producen Mucho más rápido Eso también es cierto Vale Lo primero de todo Vamos a poner esto A producir Bueno Primero coge este orégano Que no se me olvide Porque lo demás Como podéis ver Ya está En ello Así que Venga Ahí hay que poner Los de buena calidad Ese Ese Y este Y este Vale Maravilloso Bien ¿Tenemos huevos encima? No Bueno No hay problema Vente para acá Pongo aquí A producir leche Bien Deja por aquí Los huevos Y mira Ya de paso Voy a dejar Este vinagre Aquí A ver si hay huevos Ah pues no No se puede dejar ahí Vale Pues dejadlo por aquí No tengo ganada de mayonesa Bueno Ya lo haremos Vale A ver si puedo dejar aquí Las pieles Dejarlas aquí Perfecto Sin problema Sin problema alguno Bien Y vamos adelante A ver cuánta leche Tenemos por aquí Vale Lo que hay que mover Es el tema de los huevos Cuanto antes mejor Vale Yo creo que ya Hice sitio arriba A ver A ver Cambiar de establo Ahí Efectivamente Genial Así ya está En su sitio Y aquí si quieren Producir cuernos Oye Que los produzcan No hay problema Pero Sobre todo leche Mira Vamos a limpiar esto Bien Eso está Vale Pues vamos a Producir más leche Bueno Más queso En realidad Es lo que vamos a producir A ver Por aquí Bien Queso por aquí Queso por aquí Y queso también por aquí Me ha sobrado un poco Pero poca cosa Bien A ver Deja por aquí Este huevo Uy Espera Que no Que tengo que coger Para poder fabricar Que no me había dado cuenta Que se me había Quedado a medias Este producto Deceso Venga Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Y por aquí Maravilloso Bien A ver Llama A la bestia Hoy es el cumpleaños De alguien Un regalo De los Mogranis Consideramos que te gustaría La receta Del plato favorito Del clan Cuando se reúne Receta de Smorrebot Vale Justo lo que habíamos visto A ver Bien Hoy es el cumpleaños De Bor Bor es el que le gusta La caca A ver Es triste Recordar a una persona Por ese gusto Pero Yo creo que sí A ver Bor Por Ah Pero con V Este Exacto Le gusta la caca Bien Vamos Ya que tenemos una encima A ver Donde está Mira Está ahí entrenando Genial Pues vamos Vamos a dársela Con todo El orgullo Y satisfacción Por supuesto Mira Coge estas semillas De berenjena Ahí estamos Ahí estamos Vale Aquí tienes Amiguito Lo que deseaba Con todas mis fuerzas Ata tiene prisa Por crecer Pero Si ser niño Es divertido Claro Sí Ah no Con los niños Vamos a bailar Curioso Vale Vamos a darle a este otro niño Esto Que no vale mucho Gracias Piedro Y yo odia al Coco Creía que tenía buen gusto Vale Y al jefe del clan también Gracias Piedro De nada Riz Se ha estado haciendo Decoraciones muy bonitas Últimamente Necesito recoger Unas cuantas cosas Bien Pues Ya sabes Págale sobre todo Que eso es importante Mira Ya que estoy viendo esto por aquí Aprovecho Si lo cojo todo Uy vale Tenemos Remesa de quesos Lo que no sé Si tengo es Setas Y tampoco sé Si tengo queso De mala calidad Vale Tengo tres Vale Tengo ocho setas aquí Así que Sin problema Lo malo es que ayer No fuimos tampoco A por más setas Pero bueno Listo Bien Vale Ya tenemos el vinagre preparado Así que algo menos De lo que preocuparse Venga Por aquí A regar Vale Vamos a coger este tomate Y lo llevaremos A ¿Cómo se llama? A vinagrar Aunque literalmente La mejor producción de vinagre Es con miel Con la hidromiel Porque además de que lo produce Mucho más rápido Yo creo que Había dos manzanas Y me falta una Ahí está Vale Bien Por aquí tenemos esto A ver qué planto Vale Yo creo que voy a traerle mesa De esto directamente Miraré ahora Pero Posiblemente sí A ver Qué semillas tenemos Para ahora Hombre Calabazas también estaría bien Y boniatos Que no hemos plantado ninguno Esto si lo plantamos Mira Piñas 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 Sí Sin duda Yo creo que Estoy dándole donde no es 18 días Sería justo Así que mira Perfecto Vale Mira Por aquí tenemos Todo esto Las fresas Me refiero No sé si las fresas Se podrán Mira Conocimiento de fresa Genial Vale Bien Por aquí las cosas Marchan bien Mira cuántas calabazas Vamos a tener Lo que pasa que No sé por qué Estas van más tarde Igual es que las planté Después Y ya está Vale Vete para acá No sé Si me habrá quedado Alguna cosa por ahí Por cierto Vamos a hacer una cosa Vamos a dejar que esta gente salga libre Que los tenemos aquí encerrados a los pobres Y oye Encima que están encerrados Pues Que puedan salir Anda Mira Cámbiate de establo Y ponte ahí con tus Amiguitos Claro que sí No tengo más bisontes Solo tengo uno Tengo que tener algún otro En alguna parte Igual es el pequeño Que está creciendo Tendría hasta sentido Que fuera así Vale Voy a mirar por aquí Los árboles Bien De momento nada Uy Mira por aquí Cuánto tenemos Como Qué bien va todo Vale Colmarina Y colmarina De momento Déjalo ahí Vale Tengo dos De Orégano Así que lo dejo aquí Y así ya se queda aquí Vale Y tenemos que ir a la A la sabana Y también a la cueva Uf Mucho mucho que hacer Vale Los regalos de hoy Eso sí que Los hemos dado ya Bien A ver si las fresas Se pueden Fermentar No me parece No se pueden Fermentar Y entonces ¿Qué hacemos Con estas fresas? Porque Dejarlas aquí Me parece A mí que las vamos a hacer Sí De momento Me parece Que es la mejor opción Vale Esto no sé si es la mejor idea Hacerlo así Pero bueno Vale Como tenemos dos Dámelo Vamos a poner a hacer Dos quesos potentes Uno y dos Bien Ahí tenemos más Lo que pasa es que ahí veo que tengo otros Tres Y esos otros tres Sí que van a tener que ser de madera Ahí Mira además justo tres Y mira dame Bueno espérate Esta leche no Estamos Bueno sí ¿Por qué no? Vamos a producir Más quesos Aunque no sean de mejor calidad Oye Ponemos esto aquí Y A darle caña Claro que sí Al final sacamos algo Que siempre viene bien Y A todo esto Vente por aquí Vale Dos de fresa Uno de miel de fresa Y uno de miel silvestre Y me falta uno Bueno Tenemos aquí Miel De tomate Miel de tomate Miel de fresa Mira pues Uno de estos Y así la siguiente vez Ya queda Perfecto Dale ahí Dale ahí Por aquí un poco más Por aquí también Y por aquí Y con lo restante O mejor dicho Resultante Me venía Vale Deja por aquí Esto no Claro sí Todo el vinagre Que estamos acumulando Para El invierno Porque esto es para el invierno Bien ahí Este otro por aquí Bien Ah pues mira Nada Deja esto aquí Vale Venga aquí A coger esta fibra Bien Eh ¿Qué vamos a hacer En este punto? Pues vamos a ir a la A la cueva Sí Pues mira Aquí hay miel Ojalá Vamos a la cueva A ver si conseguimos Mira también Aquí hay miel Espérate Porque aquí ¿Veis? Ya me parecía a mí Que algo Faltaba A ver ¿Qué tengo para vender? Esto 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 también Y el Resto Diría que no Estos quesos Tampoco Vale Vámonos A la cueva Y de la cueva Vamos A por fibra Y damos una vuelta Por la sabana A ver si encontramos Alguna que otra hierba Que nos pueda servir Rápidamente Hola Treya ¿Qué tal? Mira Un par de setitas Genial Vale Yo creo que aquí van saliendo Y acumulándose Y a lo mejor Lo mejor es venir Pues yo que sé Cada tres días O una cosa así Digo yo Igual no es del todo así Pero bueno También deberíamos Seguir mejorando Los collares Pero bueno Eso quedará Para hoy Yo creo que ya no Aunque Wack No creo que vaya a estar Y además Es que lo he dicho Tenemos que ir a A la sabana En busca de Fibra Y en busca de De hierba Sobre todo Vale Voy a ir cogiendo por aquí Que hay más mineral extraño Al final lo otro es Plata y oro No creo que haya problema Con el espacio En el día de hoy Uy pues mira Podría ser que sí A ver Tengo algo para tirar La pregunta es muy simple Si tengo Bueno sí Podemos comernos esto Que nos va a dar energía Y al final Esa energía Yo creo que sí Que la vamos a poder gastar Sin mucho problema Y entonces Cuando nos quedemos Sin energía Nos comemos eso Y el espacio Lo rellenamos Con Con la plata Estoy cansado Pues mira Justo ahora Y energía Y energía máxima A lo mejor Hubiera sido A lo mejor Otra energía Pero O sea Otra comida Como esta No sé cuánto da Pero bueno Nada da igual Vámonos a A la sabana Uy lo que voy a tener Es que ir antes A casa Sí Vamos a tener que ir Antes a casa Porque es que no tenemos Hueco Para las hierbas Que vamos a buscar Así que muy a mi pasar No nos queda otra Tenemos que hacer Una paradita En casa Por lo menos A dejar minerales Lo cual Nos quita bastante tiempo De lo que tenemos Para buscar hierbas Ahora por ejemplo Si me fuera Directamente por aquí En este tiempo Ya estaría en la sabana Ya me pondría a buscar Uy Pero lo que soy Es tonto Porque Ese tiempo Sí que Es verdad Que es así Pero Ya podía estar En la En la Aldea Vale a ver Vente Rápido Hacia arriba Vale estoy por Modificar el camino Porque sí que es verdad Que hasta el final A ver Bien dejamos Por aquí ya Estas cosas Dejamos ahora Los minerales Rapidísimamente Y nos vamos Vale sé que tengo Más cosas Pero Da igual Donde se ha ido Aquí Rápido Hacia arriba Vale La pena Sobre todo Es no saber Donde pueden salir Las hierbas Porque si no supiera Iba directo A por ellas Pero como no lo sé Sé que por aquí En algún lugar Mira Estas creo que No nos sirven Pero bueno Ya las voy a coger Vale sé que tenemos La banda Creo Hacia El medio O sea Por aquí Vale Efectivamente Ahí arriba está Vale Pues ojo Que son Cinco No hay que Desprestigiarlo Vale Por aquí me parece Que no hay nada A ver Por aquí Mira Orégano Este orégano No sé si es que Otras veces no salía O yo no lo vi Vale Coge eso Coge los girasoles Vale Y en este punto Pues yo creo que Perfectamente Podemos ir Uy mira Almendras Genial Mira Aquí Este es el sitio Que yo decía De aceitunas También Un cuerno Como vamos de inventario Pues bueno Ni tan mal Vale Vamos a venir por aquí Coge la guadaña Y a recoger Vamos a coger También alguna aceituna Además Por aquí Al final son aceitunas Que me vienen Muy bien Para poder hacer Aceite de oliva Vamos a continuar Si apuntamos Hacia el lado Que es Incluso Podemos hacerlo bien Bien Ahí hay más Aceitunas Que no venía Y va por aceitunas Pero oye A caballo de regalado No le mires el diente Vale Este árbol tendrá aceitunas No Sin problema Para arriba Vale Y ya no tenemos más Pero podemos comernos esto Y conseguimos Más energía Al final Como toda esta hierba No se acaba Pues tenemos Todo el margen Del mundo Más allá del tiempo Claro Vale Evidentemente Cuando se nos acabe La energía Ya Poco más Vamos a hacer Pero bueno Hasta entonces Bueno Esto cuánta energía Me da 70 Cometelo Que tenemos media hora Para gastarla Esto No dejes nada atrás Aquí abajo Aquí abajo Bien Vale Vale Pues mira Ahí había un cuerno Que no vi Pero bueno Da igual Hemos conseguido Bastante fibra Hemos conseguido Muchos materiales Hemos conseguido Setas Hemos conseguido Minerales Bien No creo No creo que esté mal Bueno Lo que no hemos conseguido Es mucho dinero Eso sí Pero bueno Los quesos con setas Sí que han Han dado de sí Mirad De estos solo uno De estos tres Pero estos Evidentemente Estos dos Mejor hubieran estado Al menos uno Con una seta Y estos de peor calidad Pues con la otra Pero bueno En cualquier caso Yo creo que no está mal Está relativamente bien Así que sin más Yo me despido Muchas gracias a todos Por acompañarme en este vídeo Y hasta la próxima Chao